Y llegó el ritmo carnavalero con la roca de Guacaca Matías Luis, esto es para ti allá en Nueva York Parejito, parejito Pa' que lo baile En los valles centrales En Los Ángeles, California Para Benny, Meche y Carlos Para añadir a rocas allá en Durango Bailamos, bailamos, bailamos Parejito Con la roca Adolfo Gil, San Miguel Cuevas, Justahuaca Música Música Allá en San Isidro Calabazo Santa Cruz en Zundebec Para Maximiliano Najera Música Y que suene, y que suene el ritmo carnavalero Música Y se va Música Roca Música Música